¿Quién te abrazará por las noches? ¿Quién te dará el amor que ayer te di? ¿Quién usará tu dulce boca? ¿Quién será hoy dueño de ti? ¿Quién oirá tus palabras cuando estás ardiente de pasión? Quiero que te acuerdes un poquito De esos tiempos que yo era tu amor En mis dulces sueños te sigo soñando Mi estrella perdida te estoy esperando Te estoy esperando sediento de amor Ay, ay, ay ¿Dónde estás, corazón? Que tienen tus ojos mi dulce Mabel Que cuando me miras siento enloquecer Que tienen tus labios muchachita bella Que cuando me besas siento estremecer Y tu cabellera que juega al viento Tiene la frescura de un amanecer Tu piel perfumada es como una rosa suave y fragante Eres dulce miel Tu piel perfumada es como una rosa suave y fragante Eres tú, Mabel Dios quiera que un día llegara el momento Y unidos de brazos llegar al altar Tener un ranchito rodeado de flores Con uno y con otro que felicidad Por eso yo quiero que tú me comprendas Para que este sueño se haga realidad Que vengan las alas con su dulce trigo Trayendo mensajes de ternura y paz Música 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 El tren ya se aleja Y en él se va yendo a rumbo lejano Y yo que me quedo mirando el pañuelo que vas agitando Que triste momento al ver que te alejas Quien sabe hasta cuando Y ya no seremos aquella pareja Supimos amarnos Beatriz Tu ausencia me mata Muchacha del alma Volve junto a mi Beatriz Que triste que es todo Que sin tu presencia yo voy a morir Volve Que así era nostalgia Que así era para siempre Y seré muy feliz Música No quisiste estar allá Dijiste que quizás Dijiste que quizás Ese era tu destino Después que todo te falló Hoy quieres regresar Y ser feliz conmigo Pero tú no piensas que mi amor Por siempre te olvido Y exiges mi cariño Y de veras lo siento No podré Volverme a enamorar De ti ya no es lo mismo Solo espero Que entiendo Que entiendes que un amor Se debe de cuidar Y no jugar con nadie Porque yo te daba mi querer Y aun sin merecer No te dolió dejarme Ahora vuelves buscando mi calor Diciendo que jamás Lograste olvidarme Pero yo te aclaro de una vez Lo debes entender Y es demasiado tarde Música 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 ¿Cómo olvidarte Oh Villa Guillermina Si entre tus calles Soñé por mes primera En tus veredas Aromas de azares Que perfumaron Mi loca juventud Entre el follaje De tu selva bravía Por genciones Y trace mil caminos Tuve la dicha De amores y cariños Como olvidarte Como olvidarte Villa Guillermina Yo soy uno de tus hijos Que en la distancia Siempre recuerda Y aun escucho en mis oídos Voces y cantos Tan queridos Despertaban las pañadas El trinar de pajaritos El arroyo Los amores Fue testigo De mi adiós Música Recordando cosas pasadas Encontré Encontré guardado un pañuelo Compañero del desconsuelo De lágrimas derramadas Música Que siempre conservar Si fuera aquel pañuelo A juntar Las alegrías En nuestro ayer Con flores bellas Tu aquel querer Que no pudo ser Triste recordar Tu me entregaste Pleno tu amor Y yo mi vida Toda te di Porque es que tanto Después sufrí Porque en el vertigo Taste dolor Que dulce encanto Tiene tu recuerdo Bersedita Aromada florecita Amor mío De una vez La conocí en el campo Allá muy lejos Una tarde Donde crecen los trigales Provincia de Santa Fe Así nació Nuestro querer Con ilusión Con mucha fe Pero no sé Porque la flor Se marchitó Y muriéndote Amándola Con loco amor Al fin llegué A comprender Lo que es querer Lo que es sufrir Porque le di mi corazón Disipando ya la ausencia De tu quererme alejado Hoy triste y abandonado Lloró tu vida A camba Pero sé que volverás Un día al caer la tarde Entonces con reído en aire Sabrás que no te olvidé El recuerdo de tu amor Se quedó grabado en mí Jamás te podrá olvidar Aunque lejos esté de ti Oye, recuerdo evocar Lo que fuera nuestro ayer Pero qué vamos a hacer Si el destino quiso así Si ya te voy conociendo Ingrata de mis ensueños Vos decís que soy tu dueño Y con otro me engañás Será porque yo no soy De tu igual clase social Del centenario No puedo, no puedo Irme a bañar Tomas la bici Te vas al cenotero Y por las noches Te vas a zambar Dormís De día saliste noche Con algo un churro Que tiene coche Tus anteojos Y tu rulero Tu ropa llena de agujeros Me diste el nombre Del cuchi cuchi Nañara llere Coñemos chuchi Yo hice caño La hipólica de pillana Como ya se ve Oye, me está la marca A Montemaleca y a Yoto Pataña de gusto Y te peñamo Cojangua De porimo Ay, niña Me marcaba Lo pe violado Tranquilo pa A Montemaleca y a Yoto Pataña de gusto Y te peñamo Cojangua De porimo Ay, niña Me marcaba Lo pe violado Tranquilo pa Yota sal Yota cerveza Vinoja Coca Ope Guaraná Yateguate Fuera De Ovo Yata Más Que Nunca Con tranquilidad Yota Sal Yota Cerveza Vinoja Coca Ope Guaraná Yateguido Fuera De Ovo Yata Más Que Nunca Con Tranquilidad Yata Yata Arrimiento Gonzales Sigue, 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 sigue Mojo pañamo cota lumita, la cerveza de piraza de areco La patrona peamo cuan este té, cariado y sañamo cota le calla Y a te suela que ya hasta pediré, y me embucuñamo cuyo un huereco Y en mi ja mente que amigo saque su, me pillaron hija güesa de no se O se suena, o se suena Ya a mi farraja ve a bete, armindo alto jata en haite Jaela que saca pe bebete, la pichona ya yu juta que lo esté A mi que malomita peñe envio ahí, ñañe mojemu que na cojero na Porque se aconseguima la icotaba, a ya jante maipona le calla Uy, uy, uy Y la palma se arriba Da le ese mama Da le ese mama Da le ese mama Todo el mundo ¡Con Armindo González! Se sube ese clase de once Ujé seropeji Pujile alunerope En cauko erire Se sube contra la ley Nada hacía más pro La patrona, suya hora Y más con ninguna Se sube ese clase de once Ujé seropeji Pujile alunerope En cauko erire Se sube contra la ley Nada hacía más pro La patrona, suya hora Y más con ninguna Se acaracé, se comió la vieja. 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 Mi mujer anda enojada todo el día. Mi mujer anda enojada todo el día. Se acaracé, se comió la vieja. 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 Se acaracé. Se acaracé, se acaracé. Ajá está Paraguay, allá por cada operación A cambia cata con ese riñón Se trastornaba para el amor Añenbo de joya guacapón Parrajape a jareipa Se elegante se pintapona Pero la setu y mingago y se aimba Eñaten de queja e do torpe Ala y pinza o pililí Se riñón de que naipa Añecutite y la cepilín Doctora oñenbuelsa y A enfermera o si se ama Arrierot y basú, arroz, tu huevo Y a veme, te mantébala Opa, mayagua, capón A cambia cama la serriñón La noche para el amor La sala pu' y penguana Eta tapichate mo' yepasa Co' sebe o peba o yehúa Y pon a la mire co' y pu' esa guasura En tema o cuarú Co' an a huere co' mi Pepe y rubia porá Quince años huere co' mi Y arije zapará A mendaman temabana A jajú del corazón Hoy co' yéramo la serriñón Adió, mate, ya guacapón Hoy co' yéramo la serriñón Adió, mate, ya guacapón Arbindo González En pulpo Oye, ese deje el pulpo Na'y guay, ma'y sarupipa Ey, ese deje lo perro Ey, ese deje lo mitad La cuñamo que na'y guajá Oye, ese deje el pulpo Na'y guay, ma'y sarupipa Ey, ese deje DJ Ey, ese deje locutor La cuñamo que na'y guajá Pepe y se popea poco y core Otro se popea poco y nambire Otro se popea poco y guare Otro se popea poco y lomore Otro se popea poco y divire Otro se popea poco y humbire Otro se popea poco y puru are Otro se popea poco A poco, a poco, a poco, a poco A poco, a poco, a poco, a poco, a poco Oye, ese es el pulpo, laicuayma y sarupipa Ey, ese es el perro, ey, ese es el omita, la cuñamo que no hay cuajan Oye, ese es el pulpo, laicuayma y sarupipa Ey, ese es el DJ, ey, ese es el locutor, la cuñamo que no hay cuajan Otro se copia a poco y todo yo de otro se copia a poco Otro se copia a poco y todo yo de otro se copia a poco Otro se copia a poco, a poco, a poco, a poco, a poco, a poco, a poco... Saque, sea abuela, sea pinata, icy, se descuñalnet, senna ni parada Se puse mi, a allí piropa, o zona, se celular, vení mi amor, a allí A poco, a poco, a poco, a poco, a topa, a bichu Torandillo Velo, Armindo González, el auténtico Corrió noticia de que un gaucho de la estancia del paredón Tenía un caballo, torandillo negro, fue mal domado y quedó redomón Y ese gaucho, dueño del potro, desafiaba cualquier peón Él regalaba el torandillo negro, a quien montaba en aquel redomón Yo fui criado en la liga del campo, y yo no creo en asombración Fui a la estancia a tomar el desafío, corrió el comentario en la población Era un domingo, el clarear el día, agarra el potro y el pueblo reunido Tiré las carachas en el lomo del taure, paró la oreja en medio escalofrío Puse las botas dentro del estribo, y algunos cauchos por ser carrillero Encima dijeron conmigo a la noche, que lo intentaron pero se cayeron Salté del potro y grité para el pueblo, este será el último desafío Torandillo Negro berraba la escuela, más de veinte horas desaparecimos Más de una legua el potro corco vio, mancho de sangre mi escuela plateada Anocheció y la gente por el campo buscaba a un muerto por la invernal Compraron vera e hicieron cajón, y ya mi alma estaba encomendada A medianoche todos existieron, pasé mil personas que a mi me buscaban De ahí un poco se oyó un troteo, de aquella noche la luna clareaba Y yo venía en el toradillo negro, feliz saboreando una marcha troteada Bajé del potro en medio del pueblo, dejé la rienda rastraña al capil Torandillo Negro mojado en sudor, se quedó pastando al lado de mí Había una china en medio del pueblo, era muy linda y me sonrió Ven a probar la marcha del tordillo, vino y montó el potrón y se movió Más de una hora anduvo en el tordillo, me cortó una rosa de su jardín Llevé a mi casa mi tordillo negro, más otra historia que llega a su fe Tourdillo negro, Carmigo González Coñemos, ¡eh! Queie� de su o si no, poré más notas de hígado o sorotare, un perón hueterín. Mando y coserarín, ayúmín, ayéllocó, o a serenvíreco, se suena seren de, o más allá, o más atender, o no veja, o pecaña, la sedicia, la semáña, oye, hija, no haces. O pecaña y doctora, malicia y yabú, o bebé vive allá en dulce de este y contaba, el nervio va a ser atacar, por fin va a ser hoy beba, el barero coja eva, nace cogemo a hija. Tengue, tengue, peace, médico y peajá, enseguida se pulsea, ahorro cada cuaite, me junte de moraje, grepo y caña, ayúmín, doctor, que eres tú, ay, me tere y compájece. Música 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 Amor eterno, tú me juraste, cariño eterno yo te juré, cobardemente me traicionaste y yo sincero tanto te amé, tú te vendiste como una esclava por el dinero que te ofreció, y te casaste interesada, loco del hombre que te adoró. Era mentira tu amor primero, era mentira tu oración, mira que llevo dentro del pecho la mil monedas de tu traición. Música Y seguimos como un chamamé chapito, Música Y si algún día tienes un hijo cada momento lo besarás, al darle un beso tu pensamiento por aquel otro siempre estará, si tu marido te pide un beso, un beso puro con gran amor, en ese instante vendrá el recuerdo por el dinero que te compró. Era mentira tu amor primero, era mentira tu oración, mira que llevo dentro del pecho la mil monedas de tu traición. Música 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 Quiero vivir en que esta canción llegue a tu oído, Música 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 Oh querido primo, si querés guinir, guinir, aquí hay mucho pecaro goro, de ordencio, que saluda tu primo, Música 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 Igual que la luna brilla en tus ojos, y el verde divino de tu mirada, me da la esperanza mi bien amada, de poder colmar mis raros antojos, Música Quisiera brindarte un jardín de rosas, para que las riegues con tu ternura, y siempre conserves esa frescura, y ser entre todas la más hermosa. Música 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 Amigos y camaradas, que me quieran escuchar, Música 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 Bailando estaba el carajo, con la buena más mejor, cuando se le acercó de mí y le dijo con dolor Yo que tengo para la guayna, en mi guayaca un payé, que me hizo la curandera, un pluma y seso de caure, me lo hizo viernes de noche En el día de San Vito, te voy a explicar como me lo hizo, de esta manera todo el queso Caureira, wey, no vaya a fallar, porque sos falle, para enamorar, de que San Vito, de Conevale, bueno paseo, San Bartolomé Ahora si quedo, se me va a escapar, de Juan de Iqueno, y toda nomás, voy a hacer sufrir, voy a hacer llorar, el proyecto a mí no me va a fallar Hombre, wey, no hay, yo, ah, en tu gallo, se apucay, a ya, me gusta, mante querida, ese corazón conozco aguantar Tortillo Negro Armindo González 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 Caramba ranch Armindo González Armindo González El regreso del Tordillo Negro, Arminio González. Este canto he sentido, que naciera por ti. Ya de recordar el amor sin par que ayer te ofrecí. Ves, a través del tiempo, yo nunca te olvidé. Y no he de llegar que te supe amar cuando die, tal vez. No olvidarás, mujercita ideal, las horas que contigo pasé. Y haces saber que mi pasión perdurará en el corazón. El nido que es de felicidad, llorándote solo y triste está. Retorre a la dulce y tierno bien, no me mates con tu deseo. Quiero que con mis trovas me sepas comprender. Y aunque lejos de la gente divide nuestro querer. Y hoy, que con mi retorno, traigo anhelo sin fe. De saber, mujer, que aquel nuestro ayer en ti no murió. No olvidarás, mujercita ideal, las horas que contigo pasé. Y haces saber que mi pasión perdurará en el corazón. El nido que es de felicidad, llorándote solo y triste está. Retorre a la dulce y tierno bien, no me mates con tu deseo. El regreso del tornillo negro, Armindo González. Música Al caer la tarde de un bello día, sabador. Enciñe mi pingo y al rancho alegre, pearrumpea. Mi guapo a la santa, compañero fiel, ay, catupurú. Aunque mumburú, como ajemará. Te llevo en el alma, chidita linda, llevo tu mí. Y al compás el tranco de mi alazante de apurajé. Sos mi dolatrada y mi negrosa tu paz en mí. Me causa sufrir, la que por haber. Hoy me necesito hacer aroma, Cogiendo esa serenca y mi angú. En bañagua a mí, el pon a oñaroba, a mi soya poba, a jaja oñandú. A serenca a mí, se plaguaba. A más que a mí, otra que a ver. Aunque no hay besa, no se deseaba. Vamos a ejercer, si no queremos ver. No existe el mal tiempo ni la distancia para el amor. Por vos, mi chidita, con mi alazante aguanta paz. Mi madre querida, el creador hizo su oración. Y por su elección, y por su elección de la célula. Hoy me necesito hacer aroma, En bañagua a mí, el pon a oñaroba, a mi soya poba, a jaja oñandú. En bañagua a mí, el pon a oñaroba, a mi soya poba, a jaja oñandú. Si no te mueves. Tordillo Negro. Armindo. González. Con aquel Tordillo Negro, que mucho tiempo domé. A la estancia paredó, un cierto día llegué. Fui a tener un pedido, de la que me dio la flor. Para ser reconocido, yo fui en el mismo Tordillo. A media tarde llegué. En bañagua. A mi me gusta la guayma, A mí me gusta farrear Pero más me gusta la caña Porque salgo a bochinchear A mí me gusta la guayna A mí me gusta farrear Pero más me gusta la caña Porque salgo a bochinchear Tengo mi facón, tengo mi revólver Nada, no me falta ese cocaria Si me quieres probar que salga a mi lado Yo soy retobado, no tengo rival Tengo mi facón, tengo mi revólver Nada, no me falta ese cocaria Si me quieres probar que salga a mi lado Yo soy retobado, no tengo rival Carrero, cachapesero Melena, pucupona Lucero, sembobe De mamá, no eres puja De joder, ese cocape De yo cua, no eres bagué Arejo de mapo Reco, primor y ajule No es sombrero, capiquilo No es chiripa No es carnillera, te apuro Ni alpargata o soropá Ni alpargata o soropá A pica, daré pica Presegui, güey, anapé A playa, perenguajeo De descargar de cazapé Ay, 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 ay Tordillo negro Armindo González Escucha niña mi serenata Un sencillo verso de inspiración Bajo la sombra de esta enramada Vengo a expresarte mi admiración Quiero comprendas mi bien amada Cada queja de mi sufrir Tú eres la rosa maravillosa Tierno pin y pollo de mi jardín Traigo amores y melodías Todas nacidas en el corazón Dame siquiera una sonrisa Una mirada, mi dulce amor Princesa mía, tus ojos negros Son los motivos de mi pasión En estas veras Os voy suplicando Que alivie un poco mi gran dolor Luego vino el Simaján La buena hierba probé Me dio otra señal de amor Ahí yo me declaré En el plazo de un año Con la china yo me casé La galopa de mi Tordillo A mi rancho la llevé En la estancia paredó Dos lindas prendas gané Dos cosas que yo soñé Un buen caballo Tordillo De una linda mujer Tordillo negro Tordillo negro Arnindo González Ojos azules Medio morado De una trompada Yo te dejé Para que sepa Respetarme y obedecerme Como un bebé Cuando eras Novia Era dichosa Esplendorosa Como tu amor Ahora se sale Como una chegua Que no respeta A su domador Y la copa La tiene mi suegra Que metida En todo lado está Ojalá que se vaya Esa vieja Y el diablo La nieve Donde debe estar Ropa limpia No hay en mi casa La comida En hora no está Que se pasa Yo me ando en los ranchos Yo tengo que ir a trabajar Esa caricia Que yo te daba Ahora tu vieja No te dará Cuando te tengo Fuerza de risa De mi berrén Que te haga acordar Yo te pegaba Vos me pegaba Tenía que pegarte Para saber Que al hombre bueno Hay que respetarle Y comprenderle Como debes Y la copa La tiene mi suegra Que metida En todo lado está Ojalá que se vaya Esa vieja Y el diablo La nieve Donde debe estar Ropa limpia No hay en mi casa La comida En hora no está Que se pasa Yo me ando en los ranchos Yo tengo que ir a trabajar Pobre hombre González González Y seguimos La farmacia Que de visita Vino a pasar El fin de semana Y armó un revuelo En todo el pueblo La mal peinada Desde el pueblo Salí a mirar Y los perros La van ladrando En el pelo Con la barbaridad La mal peinada 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 Como un matambre Un arrollado Que caminaba Se fue pa'l baile Y le llamaba Ve que no le gustaba Bailaba sola Y a los saltitos Como una rama Todos decían Que esa muchacha No estaba sana Y ahí nomás Con la policía Le puso en cana Bataleada Y gritaba de más Y ahí nomás Ordenó el comisario Que se vuelvan para el capital Que se pela Que no es para acá Y que se vaya Nomás la mal peinada Que se vaya Nomás En noches primaverales Al reflejo de la luna Dibujada en la laguna Cantaba mis padrillares Aprendí en los quebrachales Pasar la vida cantando Y en mis versos Cierre el canto Cual miel queda En los panales Tiro el pueblito florido Rinconcito abandonado Evocando mi pasado Yo jamás te olvidaré Mientras vida llevaré Con un recuerdo querido Porque en el local Ha sido donde pase mi niñez Con un recuerdo querido Con un recuerdo querido Tordillo negro El amor de una mujer Por eso he dejado ayer Mi recuerdo más sincero Vamos a expresar Te quiero Hasta que te vuelva a ver Mientras vida llevaré Con un recuerdo querido Porque en el chaco Todo ha sido donde pase mi niñez Tordillo negro Tordillo negro Armindo González Anoche vine a cantarle A mi querida A mi querida Ruperta Cuando le estaba cantando Se me vino la tormenta Anoche vine a cantarle A mi querida Ruperta Cuando le estaba cantando Se me vino la tormenta Ruperta Ruperta ¿Quién es? Soy yo tu marido ¿Qué es lo que estás queriendo? Abrime la puerta mi amor Que quiero dormir a tu lado No, no puedo Porque estoy ocupada ¿Y por qué para estar ocupada? ¿Quién para los que están En mi casa con vos? No te importa Si ellos están tocando Nomás Ay Ruperta Abrime la puerta Ay Ruperta Que te quiero ver Ay Ruperta No seas tan mala Ay Ruperta Que estás por llover Ay Ruperta Abrime la puerta Ay Ruperta Que te quiero ver Ay Ruperta No seas tan mala Ay Ruperta Que estás por llover Señora vengo a decirle que contigo su mandado Si la vista no me engaña al diablo yo le he cantado Señora vengo a decirle que contigo su mandado Si la vista no me engaña al diablo yo le he cantado Ruperta Ruperta ¿Quién es? Soy yo, tu marido Pepe, lo que estás queriendo Abrime pues tu puerta que quiero descansar a tu lado mi amor No, no puedo Porque están los muchachos del Tordillo Negro ¿Y quién de ellos pa' es lo que están ahí? Y están todos Están Néstor, Armindo, Héctor, Marcial Pacová, Basilio, Almeida y Manito Verda también ¿Y qué pa' están haciendo ese gente viejo ahí? Comen, chupan, fuman y tocan ¿Y qué pa' es lo que tocan? Y la verdad, te están tocando todo ya Ay, Ruperta, ábrime la puerta Ay, Ruperta, que te quiero ver Ay, Ruperta, no seas tan mala Ay, Ruperta, que estás por llover Ay, Ruperta, ábrime la puerta Ay, Ruperta, que te quiero ver Ay, Ruperta, no seas tan mala Ay, Ruperta, que estás por llover Música Mi caballo, macho Te dejaste Tordillo Negro Ya no vuelve a mi palenque, mi fiel de caballo, no vuelve luz Ya no relincha de gozo triste y muy triste me encuentro yo O en este mismo tiempo, hace dos años que se marchó Pobre mi caballo, vallo como lloraba cuando él murió Armito González Lo tacó una peste fiera que de repente se lo llevó Se revolcaba en el campo y como flecha me le fui yo Me clamo sus ojazos como diciendo a grande voz Y yo con el alma rota le dije vallo que lleve Dios Nunca se consoló el buen paisano desde que su vallo murió Siguió llorando y cantando, paseaba el día llorando El amigo inseparable que para siempre perdió Mi pobre caballo, vallo como una piedra se endureció Lo enterré en un pozo hondo en el potrero donde nació Maldigo la suerte perra que un día se lo llevó Mi pobre caballo, vallo como lloraba cuando él murió Tordillo negro Armindo González Soy Armindo González Pero quiero contarle Quien que lleva puesto los pantalones en casa soy yo No me mando la parte Soy un macho moderno Para el nuevo milenio habrán en el mundo machos como yo En mi casa chamico Yo hago lo que quiero Y te contaré en un chamamito a mi verdad Temprano ya lavo la ropa Mientras que tomando unos mates Preparo el almuerzo para el mediodía Ya todo listo tiene que estar Después que los chicos comen la comida Otro gente lo visto Lo llevo a la escuela y vuelvo volando Ni un gato sucio tengo que dejar Yo soy el macho del nuevo siglo Pero igualmente me gusta contar En mi casa chamico Yo hago lo que quiero Y te contaré en un chamamito a mi verdad Mientras mi señora se acuesta a la siesta Mira la novela Yo pancho la ropa Y busco la escoba Toda la casa tiene que brillar Se me hace la cinco Me voy al colegio a buscar A los chicos le doy la merienda Preparo la seda Ya me queda poco para descansar Yo soy el macho del nuevo siglo Pero igualmente me gusta contar Ay me cansé ¡Ay me cansé! ¡Ay me cansé! Un besito aquí Un besito atrás Tordilo Negro Armindo González Yo que soy el mento ciril Escritor de mucho reno Colaboro con el librito Y verás que te dedico a un hombre Y la guaita me tiene loco Porque soy de más popular Cuando me ven la muchacha Se ponen a cargosear Me chito de aquí, firilo de allá Yo te quiero a vos Y no te canta Un abrazo aquí, un besito allá Yo no sé qué hacer Me van a matar Lo peor es que no me dejan Pidiéndome un autografo Y yo me cuando tengo Ah, lo haré como ante un caballo Otro quiere tener mi foto Un retrato jodepiatisto Pero sé que le voy a dar Que a lo mejor me hacen pa' que Yo no sé qué hacer Soy muy popular Me voy a encontrar Me voy a esconder En el mar de sal Canudales que Al agua y leita Me chito se va Corriendo a espejua Quiere como volver A tanto traer Ya se le calear A una caguasú Agapito hay güey Hoy me de tuya Si le lo se da Pero volverá A continuación le arrullaré una canción romántica Que tiene mucho de magia y encantos Y que voy a dedicar a mi extinta María Candelarias En quien justamente se inspiraron los capetos Para bautizar las noches de Candelarias La víspera de San Blas ¡Eh, yo fui Cato Chupé, maestro! Para no dejarnos así con incipiencias ¡Eh! Para María Candel Tordillo Negro Armino Gonzalo Mi novia es María Candel Que quita esta gorrita redondita Y por una corozo como un yacaré Mi novia es María Candel Mi amor Ayer la conocí Derretido Hundido De esta retalado Quedó Mi apuite Bailando yo Le dije así Le conté si va Y un trago de nariz Que yo besito en mi nariz Y que eso Bori, bori Si te convencen La tarde Puede ser Mi mujer Yo soy Educado Educado Incluido Tengo un tío guapo Policial De cuadro Y yo juego De inside En el deportivo Guarambaré María Candel María Candel Si te convencí Si te convencí Y acá te puede ser Mi mujer Yo soy Educado Incluido Tengo un tío guapo Policial Fui la juega Y yo juego De inside En el deportivo Guarambaré Si un tío guapo Si un tío no me cree Que otro se lo va O a Guarambaré Tordillo Negro Tordillo Negro Arbindo González Era para mí El cariño más bonito Que en la vida conocí Fue su corazón Tan grande Como el mismo sol El que un día Le diera abrigo A mí insistí Tuve que partir Y apenas resistí Y a caminar Con mi dolor Era que el amor No me dejaba continuar Y mordí mis labios Para no llorar Morenita Yo te estoy Queriendo tanto Que en mi piel Yo me quedaste Para siempre Entre gente Que viene y que va Tu ausencia Se siente más Morenita Cuanto año No estoy contigo Y en esta soledad Estoy muriendo Yo no entiendo Cómo sucedió El destino De tus brazos Me arrancó Abrazo a las morenitas Encantadora Era para mí El cariño más bonito Que en la vida conocí Fue su corazón Tan grande Como el mismo sol El que un día Le diera abrigo A mí insistí Tuve que partir Este día Apenas Resistí A caminar Con mi dolor Era que el amor No me dejaba continuar Y mordí mis labios Para no llorar Morenita Yo te estoy Queriendo tanto Que mi piel Yo me quedaste Para siempre Entre gente Que viene y que va Tu ausencia Se siente más Morenita Cuanto año No estoy contigo Y en esta soledad Estoy muriendo Yo no entiendo Cómo sucedió El destino De tus brazos Me arrancó Tengo mi guayna Que es muy celosa Y me amenaza Con el fui bolsa Me dice Ojo No me traiciones Porque te engaño Con otro hombre Ojo por ojo Guampa por guampa Ella me aplica Esa ley Ahora Yo por las dudas Lo he prevenido Le tengo miedo A esta nueva mora Ojo por ojo Guampa por guampa Guárdate amigo Si es que te pasa No vayas Si eres que por calavera Venga otro burro A comer tu chakra Ojo por ojo Guampa por guampa Ya no me arritmo Que un día me pase Le tengo miedo A esos gatos bravos Cuando dejas Voy sola a tocarme Tengo mi guayna Que es muy celosa Y me amenaza Con el fui bolsa Me dice Ojo No me traiciones Porque te engaño Con otro hombre Ojo por ojo Guampa por guampa Ella me aplica Esa ley Ahora Yo por las dudas Lo he prevenido Le tengo miedo A esta nueva mora Ojo por ojo Guampa por guampa Guárdate amigo Si es que te pasa No vayas Si eres que por calavera Venga otro burro A comer tu chakra Ojo por ojo Guampa por guampa Ya no me arritmo Que un día me pase Le tengo miedo A esos gatos bravos Cuando dejas Voy sola a tocarme Tordillo Negro Artigo González González Tanto que voy a ver Tanto que voy a enloquecer A veces pienso Que tú nunca vendrás Pero te quiero Y que tengo que esperar Es el destino Es el destino A mí A mí A veces pienso que tú nunca vendrás Pero te quiero Tienes que volver Tienes que volver Mi corazón Mi corazón Mi corazón ¡Torquillo negro! ¡Torquillo negro! ¡Consal! Ódame por piedad, yo te lo pido Ódame sin medidas ni credencia Ódame sin medidas ni credencia Ódame sin medidas ni credencia Ódame quiero más que indiferencia Porque el rencor quiere menos que el olvido Ódame por piedad, yo te lo pido Ódame sin medidas ni credencia Ódame quiero más que indiferencia Porque el rencor quiere menos que el olvido Si tú me odias, quedaré yo convencido De que me amaste, mujer con insistencia Pero ten presente, recuerdo a la experiencia Que tan solo se odia lo querido Mi vida Te amo Que vale más que humilde y orgullosa ¿O vale más que humilde y orgullosa? 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 Que tan solo se odia lo querido ¡Torrejido! ¡Torrejido negro! ¡Torrejido negro! ¡González! Me hiciste lo que quisiste Y después te fuiste Luego de mí Me hiciste cosas que nunca te han hecho en la vida Pero fui feliz Si me entregué totalmente Es porque te quiero Te espero mi amor Me enseñaste tantas cosas Que al final de cuentas No hay como vos Te llevo en mi pensamiento Con gran ternura Te nombro Desde que tú te dejaste Vivo muy triste Me falta todo A veces salgo con alguien Como queriendo pasar el tiempo Pero es inútil No puedo Lo siento No quiero Me faltan dos besos Son incontables Las besos Que me propuso olvidarte Y por suerte De a poquitos Está yendo esta pasión Te extraña Mi corazón No sabes Que te marchaste Yo sé que para olvidarte Me estás faltando Un montón Me hiciste lo que quisiste Y después te fuiste Lejos de mí Me hiciste cosas que nunca te han hecho en la vida Pero fui feliz Si me entregué totalmente Es porque te quiero Te espero mi amor Me enseñaste tantas cosas Que al final de cuentas No hay como vos Te llevo en mi pensamiento Con gran ternura Te nombro Desde que tú te dejaste Vivo muy triste Me falta todo A veces salgo con alguien Como queriendo pasar el tiempo Pero es inútil No puedo Lo siento No quiero Me falta tu amor Eso Y que sigue la fiesta Con Armindo González Jójújójójójó Móvete, móvete, móvete 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 Cuando llegan las horas de la tarde que me encuentro tan solo y muy lejos de ti Me provoca volver a los guayabales de aquellos abanales donde te conocí Mis recuerdos son aquellos paisajes y los estoy pintando exactos como son Ya pinté aquel árbol del patio que son de tus reposas cuando calienta el sol Vivo aquí pintando el paisaje sabanero porque allí es donde están todos mis recuerdos Vení Corazón vení Vení Más cerca de mí Ven a consolarme, ven a acompañarme, ven a besarme como aquella tarde Ven a consolarme, ven a acompañarme, ven a besarme como aquella tarde que estuve allá Como aquella tarde que me besó, como el día siguiente que amaneció Bésame como tú sabes besar Como el día siguiente que amaneció, bésame como tú sabes besar Me fui a pasar la tarde junto con mi negrita Nos fuimos caminando rumbo para la lomita Y con comodidad nos tiramos al pasto y la hierba se movía, se movía, se movía La hierba se movía, se movía, se movía La hierba se movía, se movía, se movía, se movía Hay cosas que no se olvidan, que no se olvidan en nuestra vida Hay cosas maravillosas como recuerdos en nuestra vida Hay cosas que no se olvidan, que no se olvidan en nuestra vida Hay cosas maravillosas como la tarde en que te tenía Y es mejor que se abroten los cinturones Porque la fiesta no termina Y ahora ¡Nos vamos en mi carrito! Ay, yo tengo un carro, último modelo Pero no lo saco, me fallan los frenos La dicha en mi carro, es un vacío No usa gasolina, lo tanco con ron Ay, pipiripi, pipiripi Es el pito de mi carrito que suena así Ay, pipiripi, pipiripi Es el pito de mi carrito que suena así Y esto es Lo mejor cumbia retro Con la voz de Armindo González El auténtico torrecillo negro Armindo González Y Joel Santa Cruz La nueva era Amigo, vengo junto a ti para conversar Yo sé que por este amor Estás sufriendo y muy de más Y yo solo un amigo Te traigo un alivio Y para que tú sepas que aquí en la tierra Todo es vanidad Usted puede escucharme Y no vale la pena de un falso amor Que tú sigas a llorar El amor verdadero Y solo el eterno Y ya no quiero ver que tú eres mi amigo No vayas a llorar No vayas a llorar Si al final le das cuenta Si ella te quiere puede regresar Es que la quiero mucho No puedo olvidar Es que la quiero tanto Y me hace recordar Si cualquiera Si le hagas daño Me parto en pedazos Ojo de mil pedazos El amor de mi vida Ya me dejó de amar Cada instante me hace recordar Todas sus caricias Extraño sus besos El amor de mi vida Ya me dejó de amar Música Usted puede escucharme Y no vale la pena de un falso amor Que tú sigas a llorar El amor verdadero Y solo el eterno Y ya no quiero verte Tú eres mi amigo No vayas a llorar No vayas a llorar Si al final le das cuenta Si ella te quiere puede regresar Es que la quiero mucho No puedo olvidar Es que la quiero tanto Y me hace recordar Si cualquiera Si le hagas daño Me parto en pedazos Ojo de mil pedazos El amor de mi vida Ya me dejó de amar Cada instante me hace recordar Todas sus caricias Extraño sus besos El amor de mi vida Ya me dejó de amar El amor de mi vida Ya me dejó de amar Cuando el sol no está Y la tarde cae al fin Quiero olvidar Los momentos Que en la rambla pasé Tú me besabas Y me necesitas Siempre te amarás Siempre te amaré Siempre serás mi amor Me encuentro solo Sin un amor Me encuentro solo En la rambla estoy Me encuentro solo Todos tienen su amor Me encuentro solo Ya no sé qué hacer Me encuentro solo Las olas y el viento No me dejan ver El frío de tu alma Me hace tiritar El viento y la arena No me dejan ver Eres una ola Muy pronto a romper Irritando Caminando Por la playa Veo la espuma De tu amor Desvanecer Y es por eso Que he jurado No amarte Hasta cuando Me devuelvas Tu querer Como te extraño Mi amor ¿Por qué será? Me falta todo En la vida Si no estás Como te extraño Mi amor ¿Qué debo hacer? Te extraño Tanto Que voy a enloquecer Hay amor Viviendo Pronto tienes Que volver Amén 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 El dolor Es suerte Y lo soporto Porque sufro Pensando en tu amor Quiero verte Tenerte Y besarte Y entregarte Todo mi corazón Mi corazón Mi corazón Mi corazón Mi corazón ¿Cuánto has querido? Yo te supe dar Solo yo rido Así me dejas Sabiendo que mañana Irás con otro Al altar Llorarás 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 Por tu capricho Si yo sé Que es a mí A quien querés No podrás Ser feliz Con ningún otro Vos conmigo Conociste El amor Si El amor Si El amor El amor Ya lo hiciste Pues Muchas gracias Hasta el próximo video